¡Gracias! 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 puto ¡Gracias! 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 م Punto Jom ¡yers criatos y stْ ¡Miseta! ¡ puede error believedido道os ovat加油 mü 这 hole sonười profesor Quiero pedir, pero no le hago caso, es un daño Esta sola droga que ya me afió, creyó Tanto odiaba, pero ahora Que me confierta por primera vez, señor No se calla No se calla, no se calla Cuatro fotografías De cuando veamos, casi de menos Y ganas del siglo XX te conoce Es libre de la gozada, mi casa que sea Y ganas del siglo XX te conoce Porque en este lugar no está hecho Para mí 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 Este lugar no está hecho Y ganas del siglo XX te conoce Y ganas del siglo XX te conoce Y ganas del siglo XX te conoce No sé También hace Y ganas del siglo XX te conoce ¡Gracias!